Música ¿Qué tal? Soy Diego Fernández y muchas gracias por elegir este canal y esta opción formativa y de refuerzo. Vamos a seguir con la serie dedicada a la puntuación que ya iniciamos hace varios meses y en esta edición trataremos solamente el primer aspecto del uso del punto y coma. El punto y coma es un signo al que en cierto sentido se suele dar de lado precisamente por las dudas y problemas que ocasiona. Entre otras razones porque es un signo de puntuación cuyo uso contiene rasgos de subjetividad. Vamos a ver un primer aspecto. Música 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 Es cierto, el punto y coma contiene rasgos de subjetividad es decir no hay reglas exactas para su utilización no obstante y en un sentido muy abierto se pueden tener en cuenta algunas directrices para su empleo. En esta edición vamos a dar simplemente la primera orientación que es el uso del punto y coma entre oraciones yuxtapuestas. Música 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 El punto y coma se puede utilizar para separar oraciones yuxtapuestas esto es aquellas que carecen de nexo como por ejemplo estas lo ha hecho por el bien de su familia no puede reprocharsele nada puede irse a casa ya no hay nada más que hacer en cuanto recibieron el aviso salieron a buscarlo aún estaba vivo cuando lo encontraron discuten continuamente no tardarán en separarse es un problema difícil necesitamos tiempo para resolverlo tiene varias propiedades inmobiliarias vive de las rentas pretende engañarnos debemos tener cuidado este uso que acabamos de ver en los ejemplos presenta una alternativa cuyo empleo va a depender de la subjetividad del hablante y es que en todos ellos el punto y coma se puede sustituir por el punto y seguido y el enunciado sería igualmente correcto es decir no es obligatorio que utilicemos el punto y coma en estos casos pero si decidimos utilizar este signo en contextos como estos que acabamos de ver su utilización insisto es correcta y esto es todo por hoy en una próxima edición abordaremos el uso del punto y coma en otras situaciones muchas gracias y si los ados lo permiten hasta una nueva cita chau y Gracias por ver el video.